A que salgamos de la crisis económica y sea pronto. Yo estimo que para el próximo trimestre, en los primeros tres meses del año próximo, ya regresamos a la situación en que nos encontrábamos antes de la pandemia. Ese es mi pronóstico, de que vamos a poder recuperarnos y vamos a empezar a tener ya un mayor crecimiento económico.